No contestas, tienes cara de culpable, pero no contestas Espero que no te arrepientas porque Mira, mira, ahora estoy por encima Dale, diles, que ahora estás extrañándome Rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me verás todos los días Ay, 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 extrañándome Rezando pa' volverme a ver, yeah Cuando es que vas a entender que no eres lo que crees Y no te ves tan bien Besarte ya sabía mal, no entendía el porqué Y ahora, ah, mira, mira, mira como me miras No era mentira lo que presentía Estar sin que era el único salvavida Extrañándome, eh, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me verás todos los días Ay, 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 extrañándome, eh, rezando pa' volverme a ver A ser eje, a, deje Mira como me río desde que te dejé Carcaja, ja, ja, je, je Mira como me río desde que te dejé A ser eje, a, deje, eh Mira como me río desde que te dejé A ser eje, a, deje Mira, mira, yeah, yeah Mira como me río desde que te dejé